Comadres, se cagó todo esto Mjim Comadres, cierren el pico ya Quítenles el Instagram a estos dos Porque se van a terminar matando Estas dos c***as la están cagando todo Amigos y yo chingos, ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video De Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan comadres Este tema está bastante complicado Y ya explotó Ya se armó aquí el merequetengue La bomba ya explotó Ya habló a Yehyun Ya intervinieron los abogados Ya habló otra vez Kohei Sun No cierran el pico, siguen ahí en Instagram Y ya no entendemos qué está pasando Varios de ustedes me estuvieron mandando mensajes a mi Instagram Para que yo hiciera un video Actualización acerca de todo lo que está pasando Con el tema de Kohei Sun Con el tema de Ayehyun sobre el divorcio ¿Qué está pasando? Y me decían ustedes Y yo comadres, pues esperenme porque No podemos hablar a lo estúpido Porque además la agencia ya Ay, la agencia es otro pedo La agencia ya dijo que va a tomar acciones legales Pues si no querían que los medios de comunicación Opinaran acerca de este asunto Pues no hubieran dejado que se hiciera público Para los que no sepan de qué estamos hablando Comadres, dense un tiro Porque están muy perdidas Resulta que durante el fin de semana Nuestra comadre Kohei Sun Sí, la que interpretó a Hoon Yandi En Voice Over Flowers Reveló a través de su Instagram Pues el hecho de que se estaba divorciando de Ayehyun Eso ya no lo vamos a hablar Ya lo hablamos en el primer video Si tú no estás enterada Vete a ver ese primer video Porque ahí te explico toda la primera parte Ahora ya vamos con las actualizaciones Vamos a ver qué está pasando ¿Qué pasó? Pero antes de comenzar con el video Quiero recordarte que te puedes suscribir A este canal, activar las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción Te voy a dejar los links Antes de comenzar también quiero decirles Que estas actualizaciones son hasta El día 21 de Agosto de 2019 Lo que salga todo el 21 durante el día Y los demás días ya lo estaremos hablando en otro video Tampoco la que graba doble Nos habíamos quedado hasta el comunicado Que habían dado los programas Y los proyectos que tenía Kohei Sun Y a Ayehyun Que no iban a tomar acciones Ni los iban a eliminar de los programas Ahora resulta que el programa en el que aparece Kohei Sun dijo Que si va a editar el capítulo donde ella aparece Y el drama del que está participando Ayehyun No va a estar él presente en la conferencia de prensa Y en toda la rueda de medios Donde se va a hablar del drama La agencia de Ayehyun Dijo que no era por el tema personal Sino que porque él ya tenía otros compromisos Desde hace mucho tiempo Y que ajá Que entonces desde hace mucho tiempo Él no iba a aparecer Después de que Kohei Sun Posteara cosas en Instagram De que saliera la agencia Salió nuevamente la agencia A decir que iba a tomar acciones legales En contra de todos los comentarios maliciosos Y rumores Que estuvieran especulando Acerca de todo este tema Y que pusieran en peligro Tanto a Kohei Sun Como a Ayehyun También la agencia dijo Que el contrato que tienen con Kohei Sun No se había rescindido Seguían trabajando normalmente con Kohei Sun Aunque en el comunicado que dio El abogado de Kohei Sun Dijo que pues efectivamente Van a pedir la terminación del contrato Porque no les parece Que el aseo de la agencia Y a Ayehyun Hayan hablado a espaldas de Kohei Sun Hasta ahí ya había habido drama Y creímos que eso era el drama Pues no comadres Porque a raíz de todo esto Sale el abogado Que se está encargando De todo el tema legal de Kohei Sun A dar su declaración oficial En la que básicamente reveló Que Ayehyun le había sido infiel A Kohei Sun Mientras estaba borracho Que había hablado con otras comadres De que hija jaja Que era muy borrachito Que había tenido la depresión Que le debía dinero El abogado de Kohei Sun Anunció que iba a estar llevando Todo el tema legal del divorcio De ella Aunque ella no quería divorciarse Que ella seguía en la misma postura De no querer divorciarse Porque estaba protegiendo a su familia Porque además La mamá de Kohei Sun Está enferma Y por eso es que Ella no se quiere divorciar Para como que no causarle Un mal disgusto Que pueda terminar con su vida O que pueda tener consecuencias mayores Según lo que dice el comunicado Que dio a conocer El abogado de la actriz También en este mismo comunicado Se hace como alusión A que a Jae Hyun En algún punto de la relación Le fue infiel Y se hizo evidencia también Del problema de alcoholismo Del que padece a Jae Hyun Del cual más tarde Él mismo habló En otra declaración Que dio En este mismo comunicado Dado por los abogados De la actriz También hablaron acerca De su posición Con la agencia Porque recordemos Que en los anteriores posts Que había hecho Kohei Sun En Instagram Había mencionado Que ya no iba a trabajar Con esa agencia Que su contrato De exclusividad Se iba a rescindir Porque pues aparentemente Había habido como cosas Chocas por ahí Se vuelve a retomar Este tema En el que el abogado Hace mención Que Kohei Sun Ya no confía en su agencia Porque trataron De manera unilateral Este tema del divorcio Con A Jae Hyun Es decir Como que la agencia Se fue un poquito Más del lado De A Jae Hyun Y me dejó A mi Kohei Sun Por allá abandonada Entonces que por eso Ella ya no confía Y que van a pedir Que su contrato Sea cancelado Y el abogado dijo Si la agencia No coopera O copelas O cuello Si la agencia No coopera Ya dijeron Vamos a tomar Acciones legales Y vamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Porque de que Mi comadre Se sale de trabajar De ahí Se sale Ya no regresa A esa agencia En esa parte Digo si comadre Porque ahí si se vio Muy fea la agencia Yéndose de un solo lado Era la agencia Y tenía que estar De manera neutral Porque al final de cuentas Si lo vemos Desde este punto Quien terminó Empeorando la situación Fue como que la agencia Saben Por andar metiéndose Y por andar Sacando comunicados Que ni al caso También en ese mismo Comunicado se habló Acerca de los dineros Acerca de la repartición De los bienes Y de unas deudas Que tenía A Yehyun Con Ko Haizun Que tenía que pagarle También se mencionó Las propiedades De las casas Que al final de cuentas Cuando hay un divorcio Es lógico Que se tiene que hablar De ese tipo de cosas Y más cuando ya llevan Como 3 o 4 añitos casados El drama Se avecinaba No nos imaginábamos Lo que se venía Después del comunicado Que revelan Los abogados De Ko Haizun Sale a Yehyun Por primera vez Hablar del tema Desde su lado De la historia A tratar de explicar Y aclarar Algunos temas No lo había hecho El mismo lo mencionó En su comunicado Que había preferido Quedarse callado Porque no le gustaba La forma en la que Se estaba llevando Todo este tema A los medios Como es que Su vida personal Y el tema de divorcio Un tema tan privado Se había llevado Al mundo público Y que pues A él no le gustaba eso En este comunicado Que está bastante largo Les voy a hablar Acerca de lo que Él resaltó Primero Hablo que lamentaba Mucho este pedo Que estaba muy enamorado Al principio Pero después de haberse casado Él sufrió como Un ataque de ansiedad Él entró en una depresión Y a raíz de eso Como que se tuvo que medicar Y tuvo que estar yendo a terapia Él no está pasando Por un buen momento También habló acerca De los dineros De los pagos Que él había cumplido Con todo Y que Ko Haizun Le estaba como exigiendo mucho Como que la comadre Le estaba pidiendo Que le pagara Porque fue ama de casa Que le pagara Lo de la casa Que le pagara Las donaciones Que le cediera un departamento Y que le dejara la casa Su nombre Porque pues ella No se iba a ir a vivir A cualquier vecindad La comadre Ko Haizun Estaba como que pidiendo Muchas cosas Según lo que él dijo Y que él Supuestamente Accedió a todo Sin decir nada Como que Ko Haizun Le pidió Y él dijo Si a todo Estaba ya Apurada En firmar el divorcio También habla Acerca De lo que reveló El abogado de Ko Haizun En su comunicado Acerca de su tema De alcoholismo De que le habían sido Supuestamente infiel A Ko Haizun Y él dijo Que no había pasado Que él nunca habló Con otras mujeres Ni borracho Ni sobrio Y que todo lo que había dicho Ko Haizun Y su abogado En su comunicado Acerca de que él Había sido infiel No era cierto Que no iba a permitir Que lo calumnearan De esa manera También habló Acerca de como Es que habían llegado Ya a un acuerdo De divorcio Lo único Es que no Se había firmado Tal y como lo dijo El abogado De Ko Haizun Como que lo habían leído Varias veces Pero al final de cuentas No firmaron Ni sellaron nada O sea que Ellas divorciadas No están todavía En la última parte De su comunicado Revela cosas muy serias Y muy personales Y muy Muy privadas De ellos Y que es lo que da pie Para que Ko Haizun Más tarde Haga otro comunicado En el cual Revela cosas Aún más íntimas Pero bueno Vamos a hablar De esto primero En la última parte De su comunicado Ayehyun Nos pone Y nos pinta A Ko Haizun Como una loca Porque él narra Que mientras estaba durmiendo Allí en su departamento Ko Haizun llegó Engañó al guardia de seguridad Para que le diera una llave Entró al departamento De Ayehyun Le quitó su teléfono Y le empezó De que a revisar Y a grabar Todo lo que tenía Y que ahí fue Que le encontró mensajes Con otras personas Con otras mujeres Ay no 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 Fea la cosa O sea de que Y que después de esto Ko Haizun se fue Y luego inmediatamente Le llegó la orden De que ya Se quería divorciar Inmediatamente Porque la mujer Ya no iba a aguantar Este tipo de situaciones Pero en esta petición De divorcio Que ya iba enviada Por un abogado Las condiciones cambiaban Y básicamente Ko Haizun le estaba pidiendo Muchísimas cosas a él Y él dice Que tuvo que vender De que sus propiedades Tuvo que pedir Préstamos de dinero Para poder cumplir Con todas las exigencias Que la comadre Le estaba pidiendo Pero ahí no se queda La cosa Comadre Porque entonces Sale mi Ko Haizun A decir A ver Tranquilizate Papacito Porque las cosas No fueron así Tampoco seas mentirosin Te voy a decir Como sucedió Ko Haizun agarró Su Instagram Y también explicó Todo acerca De esta situación Pero mi comadre Ko Haizun No dio datos generales Ella se fue a cifras Y habló Concretamente Y hasta reveló Intimidades Habló acerca del dinero Y porque le estaba pidiendo Que le pagara Parte de la donación Que hicieron Cuando se casaron Se acuerdan Que cuando la pareja Se casó No hicieron una boda No hicieron una ceremonia No gastaron dinero Porque el dinero Que se iban a gastar En una ceremonia Mejor lo donaron A una fundación Para ayudar A las personas Necesitadas de Corea Entonces lo que reveló A Yehyun En el mensaje De su Instagram Es que Ko Haizun Le estaba pidiendo El dinero De esta donación Pero después Sale Ko Haizun A decir Si le estoy pidiendo El dinero Pero le estoy pidiendo La mitad Del dinero Que le tocaba A él poner Porque cuando se hizo El pago De esa donación Yo lo pagué Con todo mi dinero O sea que yo cubrí El 100% De esa donación Y él no me ha pagado La mitad Que le tocaba Esa mitad Es la que yo Le estoy pidiendo Acerca de las tareas Domesticas Ella reveló Que le está pidiendo Una compensación Porque durante el tiempo En el que ellos Estuvieron casados Él nunca ayudó Con las tareas Del hogar Ella cubrió De la decoración Y de el arreglo De la casa Y también le está pidiendo Que le pague Parte de eso Y todos los quehaceres Del hogar O sea de que Contratar gente Para el mantenimiento De la casa Todo eso Lo pagó ella Y ella le está pidiendo Que le retribuya Parte de ese dinero Porque pues no es justo Porque vivió también En esa casa Supuestamente Les digo supuestamente Porque todo esto Lo reveló A través de su Instagram También habló Acerca De la depresión De Aye Hyun Y reveló Que fue ella La primera Que se deprimió Porque cuando murió Uno de sus perritos Entró En una tristeza profunda Y conoció Al psiquiatra Que después Le recomendó A Aye Hyun Para que Tratara el tema De la depresión Que estaba viviendo Y ahí fue Donde nuevamente Habló acerca Del alcoholismo De Aye Hyun Y de su visita Con otras chicas En esta parte Del comunicado Dice Después de que fue Con el psiquiatra Él empezó A beber mucho Se alcoholizaba Era una borrachita Y en frente De mi cara Yo escuchando Con mis oídos Y viendo Con estos ojos Veía como es Que estaba Mandándose mensajes Con otras mujeres Y hablaba Con otras mujeres Entonces a mí La cara de estúpida No me la va a venir a ver Y que me diga Que estoy mintiendo No comadre No voy a soportar Go Hye Sun También dice Que cuando ella Veía que estaba Hablando con otras mujeres O estaba mensajeándole Le decía Que ya no lo hiciera Porque podría causar Malentendidos Tanto para la agencia Como para sus carreras Y que mejor Tratara de evitar Un escándalo mayor Pero el señor Nunca le hizo caso Ay no Y aquí es donde Ya empiezan a revelar Datos más íntimos Porque resulta que Go Hye Sun Revela que En uno de sus cumpleaños Le preparó Una comida riquísima Muy tradicional Ya de Corea Pues llegó el hombre Le probó dos cucharadas De la comida Le dejó toda la comida Le dejó toda la fiesta armada Y se salió A festejar Con otra gente Y se fue a poner La borrachera Entonces es ahí donde Nuestra comadre Go Hye Sun Se da cuenta De que pues ya Lo había perdido Que ya no la amaba Y ahí Ella se volvió a deprimir Pero a pesar de eso Ella se enteró Que la mamá de A Jae Hyun Estaba pasando Por malos momentos económicos Que no tenía Algunas cosas en su casa Como lavadora Como aire acondicionado Y ella Como buena nuera Fue y se los compró Y le hizo un regalo Aquí En esta parte del comunicado Es donde yo dije Ay comadre Ya te estás pasando O sea Si le hiciste un regalo A tu suegra Que bien Que chido Pero no lo tienes Porque estar divulgando A los medios Sabes Como que Ahí si me dio Como un poquito de estrés Porque dije Comadre Te van a atacar por eso Ya cierra el pico Ya no escribas Y al rato Se te van a voltear las cosas Pero bueno Ya comadre No entendió Y siguió escribiendo Más adelante del comunicado Habla acerca De cuando A Jae Hyun Se muda a su departamento Se va de la casa Donde estaban viviendo juntos Pero no se va Por el tema del divorcio Si no se va Porque quiere concentrarse En su actuación Y entonces Como ella estaba entendida Que se iba Por el tema de la actuación Y no por el divorcio Ella fue a su departamento Porque seguía Haciendo su casa Porque el sigue Haciendo su esposo Entonces fue Ella fue A pedirle La propiedad De la casa Donde vivían juntos O sea El departamento Se le iba a quedar a el Ella se iba a quedar Con la casa A Jae Hyun Le dijo que si Que le daba su parte De la casa En Jong Jin Pero Que si Aceptaba el divorcio Ella aceptó el divorcio Pero no firmó nada La comadre ahí No firmó nada Ni se oyó nada Y dice que Desde ese momento A Jae Hyun Estuvo insistiendo En el tema del divorcio Go Hye Sun Termina este último comunicado Preguntándose Que hizo mal Y dice que Cuando le preguntó A Jae Hyun Que que había hecho mal Ella en el matrimonio Que a Jae Hyun Le dijo que no era sexy Cuando le pregunté El me dijo Que yo no era sexy Y mi esposo Seguía diciéndome Que quería divorciarse De mi Sin importar nada Porque tengo Pezones Poco sexys Comadre Ya cállate Comadre Ay no Yo cuando leí esto Dije Ay comadre La estás cagando Bien horrible Y bien feo Al rato vas a ser Lady Pezón Acuérdate que En el internet Todo se queda Para siempre Y al rato Te vamos a conocer Como Lady Pezón Alguien que le quite El Instagram A estos dos Por favor Su mensaje sigue Dice Mi esposo A veces escuchaba En voz alta Transmisiones De Youtube Acerca de los hombres Que viven atrapados En una rutina matrimonial Como echándole indirectas A la comadre Para que ya O sea De que ya no El ya no estaba feliz Entonces ella termina diciendo Que ella vivía Como un fantasma En esa casa Y termina con una frase Muy dramática Dice La mujer que alguna vez A más que tanto Se ha convertido En un zombie Incluso ahora Cogeis un 2019 La verdad es que Esto ya se enredó Totalmente Pero ya cuando Sale lo de Ayehyun Y luego sale otra vez Lo de Cogeisun Y empiezan a revelar Este tipo de intimidades Y estas cosas Tan tan personales Yo si digo Ay miren De ninguno de los dos Porque aquí las dos Están bien s**as Y la están cagando Bien feo Yo cuando empecé a leer Todo lo que escribió Ayehyun Y luego lo que escribió Cogeisun Yo si dije Comadre ya Cierren el pico Quítenles El Instagram A las dos Si ya hay abogados Que se están encargando De todo este pedo Comadres Dejen que los abogados Se hagan cargo Y al rato Dentro de unos 4 años Van a ser como la pareja Que se peleó A través de Instagram Los coreanos Que se divorciaron En Instagram La de los pezones feos Porque ya sabemos Como son las coreanas Las coreanas son igual Que el internet No olvidan Y son bien sisañosas Son como de esos perros Pitbull De que te agarran Ya no te sueltan Hasta que te acaban Hasta que te dejan Toda moribunda Les desconectan El internet De esas dos mujeres Porque se nos están Agarrando del chongo Bien horrible En redes sociales Los fans internacionales Lamento decirlo Y por todos los comentarios Que he leido Pero los fans internacionales En un tema así Siempre toman partido Por el hombre coreano Siempre toman partido Por el idol Aquí Los fans internacionales Y los fans de todo el mundo Y de Corea Y de donde quieras No deberían estar tomando partido Porque al final de cuentas Sigue siendo Un tema de ellos Sigue siendo Un tema de pareja Ustedes no se casaron Con ellos Entonces a ustedes No les interesa Defender a uno O defender al otro Ustedes como fans No deben de tomar partido Si son fans de ella O son fans de él Deben de estar como neutrales Porque al final de cuentas No sabemos realmente Todo lo que pasó O sea Si él se equivocó Papacito Te equivocaste Todo el mundo Se equivoca en esta vida Claro Me equivoqué Hice esto Si hablé con otra persona Si me estuve mandando mensajes Pero pues yo ya no la quería Y me quiero divorciar Y ya Tan fácil Que es decir eso Porque me equivoqué Ya no quiero seguirle Causando daño A la mujer que tanto amé Y que significa Algo muy importante En mi vida Y mira Hasta hubieras quedado Bien bonito Y tu comadre Hubieras dicho Saben que Yo no me quiero divorciar Lo sigo amando Pero si él toma Esta postura de divorciarse Pues miren Yo que puedo hacer Lo que si nada más Quiero que me cumpla Con esta serie de requerimientos Pero si se están agarrando Del chongo Y tu le dices Él te dice Se contestan Y revelan intimidades Como lo de los pezones Pues comadre Como quieres Que los medios de comunicación Se tomen Este Escándalo Por otro lado Sigue habiendo Muchos rumores Acerca de Si esto podría ser Una cortina de humo Para todo lo que está pasando En Corea del Sur Con Japón Muchos internautas Coreanos Dicen que tal vez No inició Como eso Pero Los medios de comunicación A raíz de como se ha Manejado este tema Lo están convirtiendo En un escándalo mayor Para generar Una cortina de humo La verdad es que Miren ese tema político De allá de Corea del Sur Y de Japón Vamos a dejarlo Por el momento Ya después Les voy a hacer un video Acerca de Explicándoles La situación De lo que está pasando allá Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Esto es lo que está pasando Con A Yehyun Y con Heisun Todo este pedo Desde el principio Se les dijo Que este tema No iba a ser de un día Que este tema Va para largo Comadres Porque hay una parte Que si se quiere divorciar Y luego hay otra parte Que no se quiere divorciar Hay que ver que pasa La verdad es que yo A ninguno de los dos Ya en este punto Digo Ay Divórciense Si están haciendo tanto pedo Como para que al rato Nos digan Ay no Ya no nos vamos a divorciar Yo si voy a decir Ay comadres Tanto desmadre Y tanto pinche pedo Y tanto show Para nada Entonces Lo que si sigo diciendo La sociedad coreana Sigue siendo muy machista Y el tema del divorcio Es un tema bastante complicado Que afecta principalmente A la mujer Porque Se le da Menos valor A una mujer Que se ha divorciado Que a un hombre Que se ha divorciado Y lo podemos ver En los comentarios Váyanse a ver Todos los comentarios Yo no defiendo A ninguno de los dos Ni ataco a ninguno de los dos Porque X Yo no me estoy divorciando Se están divorciando Ellas dos Y ya Hasta aquí el video Del día de hoy Basta de tanto drama Con esto No olvides suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Ay ya me de muchísimo calor Take care of Buenas tardes Ya know A wła ��